¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hubbola! Nuestros sueños se cumplirán, mientras que aquellos recuerdos se entrelazan en mi corazón Pero los retos vienen y van, y tú, y tú, seguimos creciendo El mundo con un mundo se amplificó el mundo, con un mundo que se encuentran en un lugar El mundo es un mundo que se encuentran en un mundo Y el mundo es un mundo que se encuentran en un mundo Nosotros nos quedamos juntos, juntos No lo que Corina de los saboteos de caras que se más Morémonos juntos un año más Me voy a dejar La lenta te kouji te We'll see the end zone We can connect with you Korekara mojiko harikete No jitomie Siente y minta bien, nos vamos a seguir En todo lo bueno y lo malo, no estoy bien más fuertes ¡Señor! ¡Saparte! ¡Mira! ¡Karete! ¡Kita! ¡Yume! ¡Sasuro! ¡Yi! ¡Madama! ¡Danzu! ¡Yi! ¡Tú! ¡Oh! 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 Gracias.